Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bendiciones, yo soy Juanjo Vega y estamos el día de hoy en el concierto de Tecamax a una sola voz Y tenemos a Eli que le haga recomiendo su pampas, pás, pás ¿Es de las vocalistas? ¿Cómo te sentiste? ¿Nerviosa? Yo me puse bien nerviosa porque pensé que mi micrófono se iba a escuchar y no me alcanzaba el cable No me alcanzaba el cable, yo me voy a agarrar mi inalámbrico para que te guste mejor Y no se escuchaba mi inalámbrico No puede ser, no se escuchaba Generación de Jesús de Oloyuka ya se están preparando Vamos a ver dónde está mi amigo el de Genesis para entrevistarnos Aquí tenemos a nuestro amigo de la banda Genesis que ellos tocan rock Vieron aquí apoyarnos también al concierto de a una sola voz que está padrísimo Ahorita tenemos un break Pero, ¿qué nos cuentas amigo? ¿Cómo sientes el día de hoy el concierto? Superé, o sea, Tecama siempre ha sido algo especial para nosotros Y hoy, hoy, si no viniste, te lo estás perdiendo Te lo estás perdiendo porque hoy va a haber algo especial para todos aquellos que vinieron Y si nos estás haciendo alguna transmisión, déjame decirte que Dios te ama Dios ha estado haciendo algo especial para tu vida Superé Amén Dios les bendiga Recuerda que Jesús es bueno, Dios es amor Y no es religión Adoramos a un Dios de paz, de amor y de libertad La libertad que Él nos dio en la cruz en aquel día ¿Qué gustazo amigo? Bendiciones Seguimos aquí todavía gozándonos Y ahorita se está preparando todavía la otra banda Porque seguimos hasta el anochecer Hasta el anochecer, claro que sí Aquí estaremos hasta el anochecer Si es que descuélgate si todavía no llegas Mi vida, te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Amar Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque más te amé Más te amé Más te amé Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida A la pastora Caro Aquí estamos gozosos Estamos en el concierto a una sola voz Amén Aquí estamos en el área de comida Amén El área de comida Que todo está riquísimo Todo está sabroso ¿Qué ella probó de comida? Los hot dogs Los horchilas Este refresco Un refresco Un tiempo porque vamos a acabar hasta las 10 de la noche Todavía hasta las 10 de la noche Y más Amén Amigos de Vida y Alcance ¿Cómo están amigos? Bien ¿Cómo te llamas amigo? Yo me llamo Josafat Josafat Y tenemos a... Meli Bien sabroso ¿Qué están comiendo? Pizza Ay qué rico ¿De qué es tu pizza? Pues de peperoni ¿Y la suya? ¿Qué canción les ha gustado más? Además estilo rock Mira y alcance Mira y alcance Por siempre Saluden Esta es la danza Esta danza de amor Es una danza De los enamorados ¡Aleluya! Porque exaltamos tu nombre Señor ¡Aleluya! ¡Cuántos gracias a los gritos de jubilación! ¡Aleluya! 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 Las verdes de cordero ya se acercan Estamos a las puertas de esta fiesta Con vestido de vino fino me presentaré Sin marcha, sin arruya Será mi vestido De la mano de mi abajo Tazaré Es esta danza Es la danza Mi amor Es esta danza Que la sopro de amado Es esta danza Es la danza Es la danza Mi amor Es la danza De los enamorados No puede ser De este lado tenemos a mis amiguitas ¿Cómo están amiguitas? Son unas amiguitas que vinieron también al concierto ¿Verdad que vinieron al concierto? Sí ¿Cómo se le están pasando en el concierto? Sí ¿Bien? ¿Les gusta o no les gusta el concierto? Sí, me gusta ¿Y ya comieron amiguitas? Sí A ver, ¿qué comiste? Nada Nada ¿Y tú qué comiste? ¿Y tú qué comiste? Gok Doks Gok Doks Gok Doks Gok Doks Gok Doks Saluda Saluda Tenemos a Manos y a nuestro amigo, ¿cómo tenemos amigos? Derry 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 Que viene de... Colombia ¿Ya te cansaste? ¿Ya te cansaste? No No, todavía No, todavía Porque eso va para largo, ¿verdad? Sí, va a durar Sí, exacto De aquí hasta la noche Toda la noche sin parar Sí Ahí ¡Hey! 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 ¡Gracias! ...y que todavía falta como más tiempo, más alabanza y expectante con toda la virtud. Me está reclamando porque dice que no me tomé una selfie, que yo me estaba tomando una selfie... ...y que después del teléfono no es cierto amigo. ¡Gracias hermanita! ¡Gracias, ¡Gracias! Ohhhh ¿Listo! ¡Listo! Risto! ¡La, la, la, la... Que nadie ponga en fuego tu juventud Joven Porque Dios te ha llamado también A ser más que vencedor en su nombre ¿Cuántos saben más que vencedores aquí? ¿Cuántos guerreros de Jehová y de Jehová? Si te activamos, te lo veremos, Señor Si te activamos, te salvaremos Tu nombre, Señor ¿Cuántos pueden ser conmigo? Lo siguiente Mientras viva, te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva, te alabaré Aunque siempre me quiera acercar Mientras viva, te alabaré ¡Sí! ¡Aquí no me quiera como floresta! Mientras viva, te alabaré Mi lamento, cambiaste por la rica Ya está en riqueza, todo el agua baja Mi lamento, cambiaste por la rica Ya va a empezar Mientras viva, te alabaré Mientras viva, te alabaré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!